El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios Todopoderoso en el nombre del Señor Jesucristo Les presentamos el saludo a Motero 2 al pecho y uno arriba Para todos nuestros televidentes que siempre todas las noches están pendientes de las noticias De las que les vamos a presentar y les presentamos de todo el país Noticias que ustedes mismos nos envían a través del Whatsapp A través de las redes sociales donde nos indican sobre diferentes delitos Están noticieras de carácter judicial solamente Para que no se equivoquen algunos que es que yo tengo la tía que canta Que tengo un primo que canta como una quincha No, no Esta noticia no es noticia judicial es solamente Y noticias aquí tampoco tengo entrevistados nunca Porque los televidentes no se aguantan esos noticieros fastidiosos Donde invitan a la gente a que hable basura No, a la gente le gusta la noticia y en eso estamos Por eso es importante que ustedes nos sintonicen y compartan lo que emitimos por las redes sociales Por Facebook Live, este programa por Instagram, por Youtube Para que todos estén pendientes Entonces vamos de una vez con los titulares de las noticias más importantes del día En Ocaña ladrones en moto siguen azotando los ocañeros Esta vez le raparon el bolso violentamente y a alta velocidad a una señora Y le destruyeron todos sus dientes En Bucaramanga, fleteo o intento de sicariato en el barrio Bucaramanga En Colombia, cuáles son las características del casco certificado que cumpla con las normas técnicas Exigidas por la nueva resolución 1080 del Ministerio de Transporte En Cabrera, Santander, la policía recuperó ganado que se habían robado O aparentemente se había extraviado de una finca En Pereira, pistola en mano Unos delincuentes que van a aparecer en moto Atracaron a una mujer motorizada cuando llegaba a un establecimiento comercial En Bucaramanga, otro accidente por la maldita guerra del centavo entre las ambulancias Este conductor le partió el vidrio a la conductora de un carro Y después, ¿se quería volar o se voló? En Pereira, otro rata que entró hasta una panadería Y se robó la bicicleta de uno de los trabajadores que la tenía escondida Pero sin embargo, corrió todo para poderla sacar Eva Lozabe comienza hoy de resurrección La que nos cuentan le quieren procurar algunos al exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Por cortesía de RCN Televisión, Noticias RCN Les contamos cómo en Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza No podría ser candidato a la gobernación de Santander Según lo que dice el procurador Fernando Carrillo En la vía Bucaramanga-Cúcuta, peligro Al transitar, porque todos los días hay deslizamientos en la parte alta Por represamiento de aguas Y se viene el barro, el lodo y el agua que puede causar una tragedia En Bucaramanga, esta ñera en moto Golpeó un tachi por la parte de atrás Y su compinche el ñero tomó el control de la moto Y se voló para no responder por los daños En Bogotá, a la cárcel, el director ejecutivo Del Consejo Superior de la Judicatura De Cundinamarca y Bogotá Igualmente junto a otros cinco funcionarios O servidores de la rama judicial Por el caso de los parqueaderos Que servían como bodegas judiciales Donde se sacaban los carros Les quitaban los pendientes y los vendían En Florida Blanca, a machete y a cuchillo Estos ñeros desechables corretearon a otros pandilleros rivales Y uno de ellos les tocó refugiarse en un negocio Pero hasta allá querían entrar a darle cuchillo a los miserables Estas y otras noticias del día Estaremos ampliando la presente visión Que comenzamos ya con la principal noticia de este día Como es en Ocaña, mire este video Aquí se observa como se incrementa la inseguridad en Ocaña Cuando esta señora con su compañero Estaba con un bolso mirando las vitrinas de noche Pasó una moto a alta velocidad La tumbaron y re-rumpió todos los dientes Con el orillo del andén Como se puede observar, miserables motociclistas Que también aprovechan y se van por los andenes Cuando usted vea a un motociclista cometiendo una infracción de tránsito Téngale cuidado porque eso es un rata Gracias a Dios en esta oportunidad Fueron grabados con las cámaras de seguridad de alarma LAMSEC Y allí mismo con ese video La policía ya en los próximos días Va a efectuar la captura que le estaremos pasando por aquí por impacto Lo mismo anoche en Bucaramanga En la avenida González Valencia Otro delincuente El mismo de la moto señoritera De color gris plata Se metió en contravía por la avenida González Valencia Con calle 50 Y se robó el celular a una estudiante Vamos con más noticias Y voy a saludar a Carlos Adarme Que está en la sintonía Andrade, perdón Andrade En el barrio Comuneros A la señora Yulaini Sandoval A la nena de 7 años Su hijita Yitzi Andrade Que está en la sintonía Muchas gracias Y que le encanta impacto Lo mismo para la señora María Elizabeth Mejía En Altamira Para los amigos de la defensa civil Un gran rescatista, socorrista Y un hombre que Es muy solidario Que se llama Edinson Díaz Mi amigo Edinson Díaz De la defensa civil Saludo motero para usted Mi gran amigo Que está sintonizándonos Y más adelante Voy a saludar a los amigos Que me encontré El pasado fin de semana En Zapatoca Vamos con más noticias ¿Qué fue lo que ocurrió En Bucaramanga Aquí en el barrio Bucaramanga Precisamente? En este video Se observa como después De que llegaron los policías Se dieron cuenta De que a este carro O al conductor de este carro Le habían hecho varios disparos Pues ¿Qué pasó? En el barrio Comuneros Al barrio Bucaramanga Perdón Al percatarse Que los delincuentes En moto Lo venían siguiendo Siguió manejando Pero dio aviso A la policía Mientras llegaron los policías Le dispararon Al conductor del carro Pero Cuando llegó la policía Hubo un enfrentamiento Entre los delincuentes Y la policía Que gracias a Dios Ningún policía Resultó herido A pesar de que los delincuentes Disparaban Pero los policías Tienen mejor puntería Le dejaron herido A uno de ellos Y los capturaron A los dos Miserables Que ahora tendrán Que responder Por diferentes delitos Y con las armas de juego Le van a meter Entre 8 y 15 años De cárcel Además le suman El proceso Por tentativa de homicidio Y ataque a servidor público Que le figuran Entre 4 y 8 años De cárcel más Esperamos que Estos delincuentes Sean puestos a recaudo Y las armas Las revisen Le hagan el análisis Respectivo de balística Para que se observe Si con esas armas Se han disparado Y se han cometido Algún tipo de delitos En Bucaramanga Vamos con más noticias Pero voy a saludar A otros televidentes Que están con nosotros Y que le dan compartir Impacto Que son muy juiciositos ¿Quiénes son? Frank Faru Pkan Igualmente saludamos A Marco Sierra Y Germán Caimes Saludamos a Andrea Vélez Alfredo Leares Camilla Estefa Ruiz Igualmente saludamos A ¿Quiénes? Ah, perdón Diana Tenis Rayito Calvo Saludamos Eduardo Tavera De Cúcuta Y los Patios Norte De Santander A Fernando Arturo Gómez En Cali A Gilberto Pavón En Bucaramanga José Mario Méndez El señor jefe de Impanto Que está en la sintonía Jefe de Porplaz Chipichapa Y Santanderiana de Cascos Igualmente saludamos A Gabriel Galví Duarte A Don Pablo Coronel Que siempre está sintonizándonos A Esperancita Moreno Y a todos los que publican En Cambalaches, Bucaramanga Clasificados, Los Patios En fin A todos los amigos Como Marco Sierra Que le gusta también Impanto Y que comparte Como Rosita Bella En Cositas y Cositas Y algo más de Colombia En ese grupo de Whatsapp Y de Facebook Vamos con noticias Esta noticia es en Colombia ¿Cuáles son las características Que deben tener los cascos Que exige la resolución 1080 Del Ministerio del Transporte Según lo que dice Uno de los expertos en cascos Pero el mayor experto en cascos Es la de Bucaramanga En la carrera 18 con 48 Don Mario Méndez Quien se conoce Toda la legislación Y que ahora ¿Cómo se puede identificar Un casco Que no es Perdón Perdón Que no es mirando el casco Y que tenga la marquillita O la calcomanía Es con el celular El vendedor debe mostrarle El que distribuye el casco Debe mostrarle a usted Con su celular De que el casco Está registrado Como certificado Entre el Ministerio del Transporte ¿Qué debe tener un casco Con certificación europea? La característica más importante Es obviamente asegurarnos Que el asesor Tenga el conocimiento De que lo más importante En un casco Es la talla Que la medida de la cabeza Sea exacta Para que el casco Funcione en el momento De un impacto No gire en la cabeza Y no se salga Los cascos DOT Norma americana SE 2205 Norma europea O NTC 4533 Norma técnica colombiana Son certificados Son cascos Que tienen pruebas De absorción de impacto Prueba de perforación Pruebas de deslizamiento Para que el casco Obviamente no se fracture Y cuando hayan caídas Donde haya deslizamiento El casco no sufra Digamos Ninguna ruptura Como a Campesina santandereana Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Ford Plus Santanderiana de cascos Y chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Safeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Recuerden Carrera 18 Calle 48 esquina En Bucaramanga En el barrio La Concordia El sector de los cascos Pero directamente De venir a Ford Plus Chipichap Y o Santanderiana de cascos Para que usted compre Los cascos certificados Y ya con el celular Le demuestra Que ese casco Está registrado Y que es legal En el Ministerio de Transporte Para que usted No lo vayan a ver Cara de marrano Y le hagan Echeverry Como que lo tumbaron Vamos con noticias Ah pero voy a saludar A unos amigos En el centro de Bucaramanga Darwin Vargas Que está en la sintonía Y el fin de semana Que estuve en Zapatoca Y me encontré Con muchos televidentes Allá que son firmes Televidentes de impacto Como Julián Salcedo Como el monstruo Henry Ramírez Y Aníbal Villarreal En el barrio Los Cipreses Creo que es En la Ciudadela Con Fenalco También José José Cárdenas Gloria Telles Su hija La que participó En el reto Guerrero Guánez A Janet A Cristian Roa Valdivieso En Piedecuesta Y a su papá Cristian Roa El viejo Que nos está sintonizando Wilson Ortega Azulay Navarro El gerente Del banco agrario De Piedecuesta Igualmente Para su hija Gabriela Estudiante de Derecho En la Universidad Santo Tomás De Bucaramanga Para Alejandro José y Julián Alejandra José y Julián Que están en la sintonía Vamos con noticias Pero vamos con Un buen odontólogo A recomendarles Un buen profesional De la salud oral Para cuando usted Tenga dificultades Con sus dientecitos O necesiten Que le arreglen Esa caries O que le revisen Por qué tiene Olor de muela O por qué tiene Olores que no deben Estar en su boca Pues visite Un buen odontólogo Al doctor Edinson León En la carrera 17 Con calle 51 Esquina Al lado de la iglesia El Perpetuo Socorro Está el consultorio Odontológico Familia Ahí están los números Telefónicos En los que usted Puede pedir la cita Pero que le escriban Al doctor Cuando lo puede atender O cuál sería la hora viable Para que el doctor Le confirme Si sí o si no Seguimos en impacto Vamos con noticias Esta noticia Es en Cabrera El departamento de Santander Cómo la policía Recuperó unas vacas Que se habían extraviado O se las habían robado Cómo fue el cuento Gracias a la policía nacional Y a ustedes Los señores carabineros Por el apoyo Que me han dado Por la recuperación De estos Demovientes Y a toda la comunidad Que me han colaborado Al gremio De ganaderos De transportadores A toda la gente Les agradezco En el alma De veras Que pude respetar Estos animalitos Que me han extraviado Desde el jueves En la noche Y gracias a ustedes Por todo el apoyo Que me han colaborado Muy bien Esa es la comunidad Agradecida Y bien por nuestra policía Que ayuda a recuperar Esos animalitos Porque una bajita ¿Cuánto le cuesta A un campesino? Mucho La crianza Y el cariño Con que uno tiene Con esos animalitos Porque uno los cría Desde terneritos Desde que están En el vientre de la mamá Bueno Vamos a saludar Pero vamos a invitar A comer pollo Anoche fui a cenar pollo Y esta noche Voy a volver a ir A comer pollo ¿En dónde? Mi pollo ¿En dónde queda? En la carrera 23 Con Boulevard Bolívar Subiendo de la glorieta Del parque de San Francisco El pollo de la bróster El pollo de la bróster Con papa Con papa La francesa Con arepa Y dos sopas Por sólo 18 mil pesos Lo mismo por 15 mil pesos El pollo al carbón Muy rico Porque es condimentado Con hierba No con ese condimento Que es fastidioso Que uno tiene Dolores de barriga Ahí está la señora Nora Y está el señor Juan Carlos Que nos esperan En Big Pollo Boulevard Bolívar Subiendo Con la carrera 23 Esquina Ahí está Big Pollo Vamos con esta noticia Que es en Pereira Pistola en mano Mira estos miserables En moto Le robaron a una perada Que no se quería Dejar robar el bolso ¿Qué pasó? Esta niña Venía en su motocicleta En uno de los negocios De Pereira Por una de las zonas Céntricas de Pereira Y al llegar a esa calle Ella estacionó su motico Se vino por el andén Cosa mal hecha también ¿No? Pero miren ustedes allí ¿Cómo está Sobre el andén? Cuando llega la muchacha En su motocicleta Aparecen enseguida Unos sujetos Dos delincuentes En moto Vea ahí viene el tipo El que va con la moto Que se quedó atrás Y el del casco Que le apunta con el arma Y que le entregue el bolso La muchacha No le quiere entregar el bolso Se resiste El tipo la amenaza Pero es un cascarero Faltó que alguien Le hubiera puesto Una buena casca A un miserable de esos Porque así está armado Con un revólver Pero mire cómo Fosejea con la muchacha Mire cómo la trata de mal Cómo la golpea también Cómo le trata De quitar el bolso Le quita el bolso Por la parte de arriba Ella se aferra No se deja quitar La platica Que ella era su quincena Con la que había traído Y el miserable Sin embargo Le reventó la tira al bolso Y arrancó Ella se entró al negocio Y ella trata como de A pedir auxilio Pero ninguno salió A ayudarla Porque los delincuentes Suyeron en su moto Más noticias Bueno vamos con esta otra noticia Que esta noticia es ¿En dónde? Esta noticia es en Bucaramanga Otro accidente de tránsito Por la maldita guerra Del sentado de las ambulancias ¿Qué fue lo que pasó? Pues el conductor De esta ambulancia Le pegó a un carro Bajando por el mercado Campesino en la curva Y le pegó Y le partió el vidrio Sin embargo Se quería volar Y se voló ¿Cómo fue? Coloquemos el video Del comienzo Para que vea que Estos angelitos Se están portando Como unos delincuentes Y no se puede permitir Que sigan haciendo De las suyas En nuestra ciudad Pendejo Las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Campesina Santander Campesina Santander Campesina Santanderiana Te esperamos Afiliado O si no con sus amigos O a quienes le quieren enviar El mensaje Gracias Saludos para Rosa Bella También que está en la sintonía Velázquez Melo En Cúcuta Jimena Lo mismo que para multiservicios Fabián Para Fabián Y para su compañero de trabajo De todos los muchachos En multiservicios En la calle 33 Con carrera 12 Me cambian los cierres De las maletas De las chaquetas Me arreglan los carritos O los rodachines De las maletas En fin Fabián Bien Saludos para Andrea Alvarado Velázquez En Zapatoca Que también Giovanni Hernández Pavón Alís y Suárez Y lo mismo que para Joseliana Joseliana Lefebre Que estuve cumpleaños Ayer en Venezuela Jordan Santos Y Sofía Rincón En Sardinata Y en la página Clasificada Sardinata Vamos con noticias Este otro accidente No, este fue en Pereira Este delincuente Miren lo que hizo Entró a una panadería Ya sabía que la bicicleta Estaba ahí Corrió los tobos O los timbos Esos plásticos Luego corrió otra cuestión Y gracias a Dios Fue grabado cámaras De seguridad Y alarma Lancelas Que usted consigue En Bucaramanga En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Para que vigile bien Su negocio Por lo menos Para que quede la prueba De quien entra a robar Como este sujeto Que entró Sacó la bicicleta Y se la llevó Este es el mismo delincuente Que ustedes ven ahí Y el que se robó La bicicleta Vamos con más noticias Otra noticia En Bucaramanga Fernando Vargas Mendoza Según noticias RCN Y en la sección Eva lo sabe Con Eva Longoria Ustedes podrán apreciar ¿Por qué Ya no podrá ser candidato A la gobernación De Santander A pesar de que decían Que el exalcalde de Bucaramanga Que fue suspendido E inhabilitado Por la Procuraduría Sería candidato A la gobernación De Santander Por el Partido Liberal Y que todo el mundo Lo estaba buscando Para que fuera El candidato liberal A la gobernación Pues bien No podrá ser candidato A la gobernación Según el procurador Fernando Carrillo Quien le dijo No a los congresistas Liberales Que propusieron Habilitar a Fernando Vargas A pesar de que Fue sancionado Por la Procuraduría Para que fuera candidato A la gobernación De Santander Y dijo El procurador Fernando Carrillo Aquí no se negocian Las decisiones judiciales Cortesía de RCN Noticias ¿Qué tal? Eva Lo sabe Comienza hoy De resurrección La que nos cuentan Le quieren procurar Algunos al exalcalde De Bucaramanga Fernando Vargas Como saben Vargas fue destituido E inhabilitado Para ejercer cargos públicos Durante 11 años Por irregularidades Por la construcción En el parque extremo En la comuna 9 De Bucaramanga Pues bien En Eva Lo sabe Nos aseguran Que algunos senadores liberales El partido del exalcalde Se han reunido Con el procurador Fernando Carrillo Y estarían buscando Que le levante la sanción ¿Para qué? En Eva Lo sabe Nos aseguran Que senadores De defunción For Plus Somos importadores directos De cascos Y fabricantes De las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia Sin plata Contamos con una amplia Contamos con una amplia variedad De los muebles O sea Le cae agua Y se destalla La madera Se daña Porque no es madera Son aglomerados En madera Y eso sí Pintados Y unos lujos Y unas bellezas De diseños Pero malos Yo fui a comprar A Galería Muñoz Madera Cedro Y además tiene Acero Y herrajes Y el vidrio De muy buena calidad Excelente José Muñoz Saludo motero Para usted mi hermano Y que siga siendo Una bendición de Dios Junto a sus hijitas Saludo para Oscar Armando Suárez Caballero Que está en la sintonía Miguel Ángel Rueda Acuña Soña Socorro Prada De Villarosa Que siempre está sintonizando En los Betis Barragán En Villabel Robinson Díaz Saludo motero Mi hermano Lady Carolina Lizara Sotía Desde la cumbre Celino Parada Que también está sintonizándonos Gracias don Celino Igualmente vamos a saludar A ¿Quién más? A Milenita Naranco Pablo Coronel Kenaro Ortiz Pimentel Que qué programa Qué noticiero tan maravilloso Gracias don Kenaro Igualmente Libia Portilla Pablo Coronel Que dice que chévere La marcha militar Que pasó anoche John Edinson Convita Y que está en la sintonía Y que le gusta Que lo salude Liz Celis También nos está sintonizando Vamos con noticias Esta noticia Es en Vía Bucaramanga ¿Dónde fue? Vía Bucaramanga Cúcuta ¿Qué fue lo que pasó? Pues hay deslizamientos De tierra Porque en la carretera En cualquier momento Cuando las lluvias Es mejor que usted no viaje Y averigüe con el numeral 767 De la policía de tránsito Y transporte Y ni envías Porque resulta Que se represa agua En la parte alta De la montaña Y de una vez Se producen deslaves Pero así De un torrente Grandísimos Que pueden arrastrar A los carros Hasta la misma Y usted no puede exponer Ni su vida Ni tampoco su patrimonio Que es su carrito Vamos con otra noticia Esta es en Bucaramanga Miren una ñera en moto Que estaba quizá Aprendiendo a manejar Se vienen por el barrio Girardot Esto ocurrió El lunes en la noche En la calle 28 Con carrera sexta Del barrio Girardot La ñera no hizo el pari Tenga Vean donde frenó Frenó Le pegó al taxi Ahí se ve como Partió la farola del taxi Más o menos Unos 400 mil pesos Pero para no responder El desechable Es que había en la moto Con el casco Que lo llevaba Debajo Se pone el casco Quizá para que no lo reconozcan Y arranca Y se va Para no responder Por los daños Cuando el taxista se bajó Ya los miserables Habían arrancado Otra vez Como pega con la moto A la parte trasera del taxi Y una vez levanta Los que esquirlas Vea Tenga Vea Vea como partió Ahí una vez todo Y salió volando Los pedazos de farola Otra noticia Esta noticia Es en Bogotá A la cárcel Fueron enviados No solamente El director seccional Del Consejo Superior De la Judicatura De Bogotá y Cundinamarca Carlos Enrique Másmira Sino otros Cinco funcionarios De la rama judicial Por el caso De los parqueaderos Que servían Como bodegas judiciales En donde se colocaban O donde se guardaban Los vehículos embargados Por deudas Los sacaban Los carros embargados Les levantaban Los pendientes Y tenían toda Una organización criminal Donde los vendían Y estos tipos Aprovechando Que eran funcionarios Del Ministerio de Justicia De la rama judicial Eran los torcidos ¿Qué tal esos delincuentes? En vez de administrar Bien la justicia Eran los delincuentes Los que administran Como mejor dicho Como si dijéramos Las ratas cuidando el queso Así mismo estamos diciendo Vamos La Pelier Salón Todo un equipo De profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 48 96 Teléfono 643 75 Bucaramanga Bueno saludo motelos Ya saben ustedes Que hay que comprar El SOAT Si no tiene el SOAT Porque están haciendo Muchos operativos Con la policía de tránsito Que ya en la próxima semana Van a empezar Los operativos Porque le renuevan El convenio Con la dirección De tránsito De Bucaramanga Hay que comprar el SOAT Téngalo al día Y si no tiene toda la plata Vaya a reviter Porque Lucía se lo fía Ya había ese número telefónico Para que agende la cita Es con cita Que usted tiene que ir allá O si no vaya A la De Arnos y Motos En la calle 61 Una subiendo Una cuadra Antes de llegar A la puerta del sol Saludo motero Para Livia Portilla Don Pablo Coronel John Edison Cómbita Liz Celis Que también nos está Sintonizando Muchas gracias Igualmente a Milenita Naranjo Que ya la saludamos Gracias Milenita ¿Qué pasó aquí? Se me perdió Bueno vamos a saludar Uy aquí hay un pocotón De gente que yo no alcancé A saludar Bueno no más No se me olvidó Algunos de ellos Ah no si miento 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 Son fieles televidentes De impacto Que siempre están En la sintonía Con nosotros ¿Quiénes son? Leonardo Rojas Que en el grupo Fallas Mecánicas Y Eléctricas Automotrices El hombre Donde nos comparten El programa impacto Está en la sintonía Sul Y Alberto Andrade Alberto Andrade Quien le gusta Las noticias de impacto A Francisco de la Garza A Freddy Ortiz Gómez El amigo Del periódico El Regional Quien comparte Las publicaciones De impacto En su página El noticiero Un gran periodista De Sanquiel Freddy Ortiz Gómez Gracias Freddy Ortiz También Orienrique Delgado Rosas Edwin Julián Pico Y Durian Ricardo Flores López Nelson Velásquez Pereira Jimenita Jimena Viviana Duarte Barbosa Luis Beltrán Espinosa Vera Humberto Arenas González El médico Que está en la sintonía Muchas gracias doctor Lo mismo que A Luis Fernando Medina González En Tona Nos está sintonizando Vean esta noticia ¿Qué pasó aquí? Aquí en Florida Blanca A Machete Se agredieron Una pandilla de ñeros Vean Le llegaron como seis Señeros A otro Para darle cuchillo Y darle machete Todos Vean el video Desde el comienzo Otra vez Como le tiran machete Y el otro Tratando de defenderse Con un cuchillo Que tampoco era Un angelito de Dios ¿No? Llenía su cuchillo También Sino que esto Vea como le blandían Machete Le bandían cuchillo En moto Iban también Una pandilla de ñeros Que en Florida Blanca En el barrio Cañaveral Se agarraron a cuchillo Querían ajustar Las deudas Arreglar las cuentas Y matarse entre ellos Ojalá se maten Todos esos Entre ratas inmundas Que lo único Que le hacen Es daño a la sociedad Porque los muchachos De bien No deben pertenecer A ninguna pandilla No deben juntarse Con malos amigos Sino buscar amigos Ojalá ir a la iglesia cristiana Y buscar amigos Que sean como ellos Que piensen A la manera Como Dios piensa Otros televidentes En la sintonía ¿Quiénes? José David Espitia Becerra Diario Felipe Alvarado Velásquez Jesús Álvarez Miranda Mi amigo Pensionado de Ecopetrol Inclasificado Barranca Bermeja En ese grupo de Facebook Que nos comparten Las noticias también Igualmente para Carlos Alberto Reyes Villar Luis Abaunza Julio Alfredo Almendrales Duarte Albeiro Ortega Pereira El primo Que está la sintonía Yorajairo Calderón Ardila En la página No a la ley sin moto Bucaramanga Jimenita Jimena También gracias Kelly Paz Moreno Y todos los que nos están Sintonizando Muchas pero muchas gracias Margarita Sánchez No olviden que este noticiero Se emite De 9 a 9 y 30 Por la televisión abierta Pero si usted No lo alcanza a ver Por Facebook Se sigue repitiendo O sea se repite De 9 Se empieza De 9 a 9 y 30 Y se repite De 9 y 30 A 10 de la noche Para que usted Le dé compartir Le dé me gusta Por favor Necesitamos más Tenemos 460 compartidos De anoche Y vamos a mirar Muy poquitas Muy poquitas Personas que están compartiendo Si son solamente 30 mil reproducciones 30 mil personas Que vieron el video Necesitamos más de ustedes Ayúdenos por favor Entre a su Facebook Busque la página Impacto José Velázquez Si usted le da me gusta Luego va a la esquina Abajo Su celular aquí Usted le da compartir En grupos A la derecha Y le da compartir En todos los grupos Margarita Sánchez En el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Álvaro Quique Delgado Galvis Desde el cielo Y todos con la dirección De José Velázquez Les decimos muy buena noche Bendiciones En el nombre Del Señor Jesucristo Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira